Queda poco tiempo para el Torneo de la Fuerza. Les contaré las noticias más recientes. ¡No me dejaré vencer! Los Guerreros Z estarán en problemas por una baja del Equipo del Universo 7. ¡Yo tendré que participar en el Torneo de la Fuerza! ¡Dragon Ball Super! Este lunes a las 6.30 horas de K7.